en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén o padre que nos ha dado el testimonio ardiente del joven beato carlo acutis que convirtió la eucaristía en el centro de su vida y la fuerza de su dedicación cotidiana para que los demás también te amaran sobre todas las cosas haz que pueda formar parte de los santos de tu iglesia confirma mi fe alimenta mi esperanza fortalece mi caridad a imagen del joven carlo que creciendo en estas virtudes ahora vive a ti concédeme la gracia que tanto necesito confío en ti padre y en tu amadísimo hijo jesús en la virgen maría nuestra dulcísima madre y en la intercesión de beato carlo acutis amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de haberos ofendido también me pesa porque podéis castigar me con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta amén tercer día pide continuamente ayuda a tu ángel de la guarda que debe convertirse en tu mejor amigo ve a tocarlo a cutis que has buscado ya en este mundo la compañía de los santos ángeles concédeme la gracia de vivir con rectitud como así desea mi ángel de la guarda que así sea padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas que nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Amén Gloria al Padre Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Letanías Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santa Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros San Juan Evangelista, ruega por nosotros Santa Arcicio, ruega por nosotros San Luis Gonzaga, ruega por nosotros Santo Domingo Sabio, ruega por nosotros Santo Francisco y Jacinta Marto, ruega por nosotros Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros Carlo de Apacible Semblante, ruega por nosotros Carlo de Mirada Profética, ruega por nosotros Carlo de Sonrisa Contagiosa, ruega por nosotros Carlo de Corazón Puro, ruega por nosotros Carlo de Paciencia Admirable, ruega por nosotros Carlo de Vida Ejemplar, ruega por nosotros Carlo Poseedor del Reino de los Cielos, ruega por nosotros Ciberapóstol de la Santa Fe Católica, ruega por nosotros Verdadero Adorador de Jesús Eucaristía, ruega por nosotros Humilde Ostensorio de Cristo, ruega por nosotros Fotógrafo Eximio de la Suma Belleza, ruega por nosotros Tierno Pétalo de María, la Rosa Celestial, ruega por nosotros Gladiador del Rosario, ruega por nosotros Sembrador de Sueños, ruega por nosotros Experto Ingeniero de la Santidad, ruega por nosotros Artista de la Sencillez, ruega por nosotros Vencedor del Desánimo, ruega por nosotros Espejo Resplandeciente de la Niñez, ruega por nosotros Candor de la Adolescencia, ruega por nosotros Valiente Líder de los Jóvenes, ruega por nosotros Amigo Incondicional de los Deprimidos, ruega por nosotros Feliz Promesa de las Nuevas Generaciones, ruega por nosotros Haz Radiante de Auténtica Alegría, ruega por nosotros Intrépido Evangelizador de Internet, ruega por nosotros Pescador de Almas en las Redes Sociales, ruega por nosotros Ejemplo de Amor Filial, ruega por nosotros Ángel de Paciencia, ruega por nosotros Cumbre de Inocencia, ruega por nosotros Cúspide de Pureza, ruega por nosotros Testigo Santo del Abrazo entre Dos Siglos, ruega por nosotros Primera Cosecha en el Campo del Tercer Milenio, ruega por nosotros Dulce Víctima de Amor en Favor de la Iglesia y el Papa, ruega por nosotros Cántico a la Fecundidad del Sufrimiento, ruega por nosotros Don de Dios para los más necesitados, ruega por nosotros Internauta del Reino de los Cielos, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros Ruega por nosotros, ve a tocarlo a Cutis Para que lleguemos al cielo por medio de la autopista de la Eucaristía Oh Dios, que en la vida del Beato Carlo Has mostrado las insondables riquezas de la Eucaristía Y lo has hecho ejemplo para los jóvenes Y testigo de misericordia hacia los más pobres Concédenos por su intercesión Vivir siempre unidos a ti Y reconocerte en los hermanos que encontramos en nuestro camino Por Jesucristo nuestro Señor Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén